Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Sean cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a usted con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Angie Varela y detrás del micrófono mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, los que nos sintonizan a través de la 101.7 FM, 95.7 FM y a través de www.radionatividad.com. Específicamente en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, en el canal que nos caracteriza de YouTube, Radio Natividad. En el programa Tú y yo conociendo a Dios, pues les damos la más cordial bienvenida. En estos momentos, pues nosotros queremos compartir con ustedes, de verdad, el resumen en sí de todo lo que encierra este propósito que nosotros nos hemos propuesto como pareja. Y realmente que durante nuestra convivencia, pues hay factores que a veces hacen que, pues, el timón como que, el barco como que se desestabiliza un poco. Y, pues, simplemente estamos en este momento, en esta temporada, si se lo queremos llamar así de esta forma, sobre cómo mejorar nuestro matrimonio. En los segmentos anteriores y programas anteriores hemos tratado sobre el rito matrimonial, que forma parte fundamental del inicio, del punto de partida de este sacramento. Sacramento, sacramento, pues, religioso, sacramento, pues, que forma parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, y que de allí en adelante parte este mar de bendiciones como lo es la relación conyugal. Sí, este matrimonio es un sacramento que es tan importante, ¿sí?, para las personas que deseen hacerlo, porque somos libres, realmente libres de decidir si queremos recibirlo o no. Pero recordándoles que, pues, también esto trae bendiciones, trae muchas bendiciones también, el matrimonio, este sacramento. Y, bueno, usted que nos está escuchando en este momento o nos estás viendo a través de nuestro canal, te invitamos, si en este momento, pues, tiene una unión conyugal y no se han casado, bueno, invitarlos, exhortarlos a que tomen esa decisión y vayan frente al altar y a bendecir esa vida matrimonial. Si llevan una relación de noviazgo, pues, no tomen la decisión a la ligera, no, 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 deseen la oportunidad del tiempo, la preparación que conlleva para poder estar dentro, allá en el altar presente, en donde está Cristo Jesús, para realizar esta alianza perpetua, hasta, pues, que la muerte los separe. Porque, pues, bien decíamos en programas anteriores que, pues, es una decisión totalmente libre. Y cuando el sacerdote nos pregunta, a nosotros se nos hace muy fácil y muy rápido, le podemos decir al padre, sí, sí, están seguros, sí, están de acuerdo, sí, están, son conocedores de las preguntas que nos están diciendo. O sea, por ejemplo, nos dicen que si es, que si nosotros estamos de acuerdo en amarle, en respetarle toda la vida, respetarle tanto en la salud como en la enfermedad, en la vida, tanto respetarle como en la parte de la abundancia, como en la parte de la escasez, todos los días de mi vida, inmediatamente respondemos sí. Padre, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Sí. Y listo, colocamos los anillos, da la bendición, el padre nos presenta ante la comunidad y ya, nos vamos para la parranda, nos vamos para la fiesta, nos vamos para la celebración que nosotros, pues, pues, tenemos, ¿no? Este agasajo y toda esta cosa, este compartir, que le damos más importancia a este compartir que al compartir de la propia eucaristía, de esta alianza, de esta nueva célula que se está formando. Y sucede que cuando ya se nos ha pasado un año, dos años, inclusive decíamos, ¿hace qué? ¿Dos semanas? ¿Dos meses? ¿Se nos olvidó cuál fue nuestro compromiso? ¿Cuáles fueron las preguntas? Usted puede visualizarlo en los programas anteriores sobre el tema de los anillos también, sobre el tema de las arras, sobre el tema de ir realmente, pues, libres, ¿no? Totalmente libres. También el tema sobre el respeto, la comprensión, el compromiso, todas estas cosas que forman parte integral de esta comunidad. Sí, estas son parte integral de lo que nosotros estamos tomando la decisión frente al altar de decirle que sí al Señor. Y, bueno, eso, pues, trae también cosas, pues, sus consecuencias positivas, si lo vemos así, porque vamos a recibir las bendiciones del Señor después de que hacemos esa alianza, no con el sacerdote, no, realmente es con el Señor el que hacemos esa alianza, que va a estar con nosotros día y noche, protegiéndonos, cuidándonos, pero si nosotros le damos la oportunidad de entrar a nuestra vida familiar, a nuestra vida conyugal, si no, pues, bueno, solamente quedamos allí, que haya en el templo, que haya en la iglesia, que haya en la eucaristía, y después nos olvidamos. No volvemos más a la eucaristía, no volvemos más a la misa, y entonces, pues, ahí lo que tenemos son problemas, problemas, dificultades que no vamos a poder solucionar si no tomamos la decisión de seguir al Señor. En este momento me viene el pasaje bíblico donde está el Señor, manda el Señor a los apóstoles, a Pedro, a ir más adentro, y cuando están en la tempestad, pues, se le aparece el Señor, y ellos piensan que es un espíritu, y, bueno, cuando caen en cuenta que es Cristo Jesús, pues, el Señor le dice, ven, camina, ¿sí? Y en la tempestad, pues, nada, yo creo que Él colocó en fe el primer paso, el segundo, pero dice la palabra que las olas eran tan altas, que yo creo que ahí es donde vienen nosotros, nuestros problemas son tan altos, que nos hundimos. Y el Señor saca la mano, Él le dice, Señor, ayúdeme, auxilio, me hundo. Y el Señor, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, o sea, y lo ayuda a rescatar nuevamente y todo vuelve a la tranquilidad. Pues, así mismo sucede en nuestra vida matrimonial. Cuando están en esas tempestades bastante fuertes, no hay que alejarse, no hay que perder la fe. Claro, se nos es fácil perderla, porque, pues, no la veo, no veo la fe, pero es que la fe no es para verla, la fe es para sentirla, para vivirla. Vamos a un corte y regresamos en breve, no se aparten, porque en breves minutos daremos ya el cierre final de este programa, en este espacio, sobre el rito matrimonial. Tú y yo, conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Gracias de verdad por acompañarnos en este viaje en el que estamos tratando este tema subinteresante, cómo mejorar nuestro matrimonio. Y este cómo mejorar nuestro matrimonio, brevemente, Luis, ya rápidamente, rápidamente, Luis, te diré que nosotros debemos colocar algo interesante, que se llama realmente la motivación. O sea, ¿qué me motivó a mí llegar ante el altar del Señor? ¿Qué me motivó? ¿Qué nos motivó a nosotros de verdad realizar este encuentro con el Señor y este pacto y esta alianza? Cuando somos novios, decimos novio, o sea, el novio no vio antes de casarse. Sí, por eso es que es tan fundamental también e importante que las personas que en este momento, pues, estén en ese noviazgo, realmente haya un conocerse, ¿sí? Sí. Y poder disfrutar realmente este momento, porque es una etapa, ¿sí? Es una etapa. No a la ligera, como decía mi esposa, no lo vamos a hacer, no lo hagan a la ligera, que porque la mamá, el papá, no, que quiere que se case, no. Es que esto es una decisión para toda la vida. Entonces, usted que está en este momento escuchándonos y es novia o novio, por favor, tómenlo con mucha responsabilidad, esto de lo del matrimonio. ¿Por qué? Porque esto es para toda la vida. Vas a quedar marcado para toda la vida. Uy, ¿cómo que marcado, no? Sí, marcado en el sentido, no, escuche. ¿Marcado por qué? Porque es que ya no te puedes divorciar de ella. O sea, es una decisión que tienes que tomar con mucha responsabilidad y tener con mucha cautela. No que porque la mamá, el papá, no. Es tu vida la que vas a decidir. Entonces, por eso es que le digo que es para toda la vida. Sí, de hecho, hay algo interesante. Para ir resumiendo, es que en el rito matrimonial existen varias partes fundamentales, fundamentales, varias secciones que van llevando, cada una va teniendo su propia identificación y va en sí a agrupar el grupo de todas las promesas que se realizan en ese momento, que después se nos olvida, porque, bueno, por la cotidianidad y por todas estas cosas, pero resulta que en estas promesas es donde está la esencia de cómo mejorar mi matrimonio. Reiteramos que en el rito del matrimonio se encuentra una parte que se llama escrutinios y que allí, en ese momento, el sacerdote, pues, le indica, ¿sí? Hace la pregunta, ¿han venido ustedes a contraer matrimonio sin coacción alguna, con libre y plena voluntad? ¿Y qué decimos? Sí. Sí. Bueno, allí está la pregunta primera para analizar, ¿sí? ¿Cómo mejorar mi matrimonio? ¿Yo fui libre, voluntaria y con plena voluntad? La segunda pregunta es, ¿están preparados para amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida en el santo matrimonio? ¿Y nosotros respondemos? Sí. El Padre nos dice, ¿están preparados para amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida en el santo matrimonio? Y la tercera pregunta es, ¿están dispuestos a acoger con amor los hijos que Dios quiera concederles y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Estamos de acuerdo. Luego de estas preguntas, viene el consentimiento que vendría siendo, donde el celebrante, pues, le da la firme voluntad de contraer, pues, matrimonio, une las manos derechas de ambos y les dice. Entonces, facilita la, como, digamos, algunas personas dicen que es el guión, pero en sí es esta parte fundamental. El novio dice, yo, Luis, te recibo a ti. Y luego, pues, va a la novia, en este caso fue mi caso. Yo, Andreina, te recibo a ti y Luis como mi esposo y prometo guardarte fidelidad en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Luego viene también el celebrante, o sea, el sacerdote en esta parte. Pues, una vez que se hayan dado este tipo de consentimiento en los dos, pues, el sacerdote dice que yo, y yo, de parte de Dios Todopoderoso, de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, y de la Santa Madre Iglesia, reconozco y confirmo este matrimonio que han celebrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos, en ese momento, pues, dicen amén. Entonces, aquí se están colocando estas alianzas. Además, vienen las arras, en algunos momentos, primero colocan los anillos, en otros colocan las arras, o en su defecto, pues, el caso es que se presenta en esta bendición de los anillos, se presenta la bendición de las arras, y dependiendo de la localidad en donde esté, pues, hay algunas tradiciones que son muy propias de cada país y de cada región. Y luego, pues, viene en sí la oración de los fieles, en donde se le clama al Padre Celestial como que esta oración fundamental para todos, ¿no? Primeramente por esta nueva pareja que se está formando, y luego, pues, por cada una de nuestras propias intenciones. Y después, con eso, pues, ya empieza la liturgia de la Eucaristía, en donde, pues, vemos presente al Señor en su cuerpo y en su sangre, en medio de cada uno de nosotros y derramando la bendición para quienes en este momento, pues, decidieron formalizarse en el plano matrimonial. Ojo, esto es importante porque forma parte del inicio de esta vida del matrimonio. Sí, esta vida del matrimonio, pues, inicia ahí, en el momento en que recibimos este sacramento y al momento en que hacemos la alianza con el Señor. El sacerdote, pues, solamente es como un instrumento del Señor ante nosotros para poder hacer esa alianza. De verdad que es un momento muy grato, muy bonito, para poder también comprender lo que realmente el Señor quiere con el matrimonio. Es tan importante el matrimonio, pues, que el Señor hace su primer milagro en la boda de Cana de Galilea, ¿sí? Entonces, pues, así quiere que nosotros estemos unidos, protegidos también por Él, y, bueno, a través de la Virgen María también que interceda cuando vengan esas turbulencias tan fuertes que podamos tener dentro del hogar. Y con esto les esperamos para el próximo lunes, luego de las cuatro de la tarde, para que podamos compartir un poco más. Ya vamos entrando más, más adentro sobre este tema que es interesante. ¿Cómo mejorar mi matrimonio? Pero todo tiene un punto de inicio para continuar en este caminar, en este peregrinar aquí en la tierra y poder llegar ante el Padre de la Grupo y presentarnos, pues, que nuestra tratea haya sido totalmente de éxito. Debemos caminar sin hacer daño a los demás. Y con este mensaje, pues, nosotros nos vemos el próximo lunes, luego de las cuatro de la tarde. Hemos llegado bajo la bendición. En los controles nos acompañó nuestra amiga y servidora Angie Varela y detrás de los micrófonos mi esposo Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo, ambos productores nacionales y ambos certificados por la universidad 48.273 y 48.261 respectivamente, para la gloria y la bendición del Señor. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, después de las cuatro de la tarde, por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Más información en los programas anteriores. Todo este tema se encuentra allí. Y toda la programación de Radio Natividad disponible para usted a través de un clic.